En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En su primer día de labores como gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García se reunió este martes con el Gabinete Legal y ampliado para definir estrategias respecto del impulso que se dará a programas fundamentales, entre ellos los de seguridad, educación e impulso al empleo. El mandatario escuchó e intercambió puntos de vista con los funcionarios estatales a quienes exhortó a mantener el ritmo de trabajo que ha caracterizado a la actual administración estatal para seguir cumpliendo con los lineamientos del Plan de Desarrollo Integral del Estado 2012-2015. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.